¡Suscríbete! 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 Todo es difícil de arreglarlo, en lo que entiendo Un gran pedazo de piedra que revienta, cuenta de la piedra Con mi caballo del cielo Un gran pedazo de piedra que revienta, cuenta de la piedra Con mi caballo del cielo Un gran pedazo de piedra que revienta, cuenta de la piedra